Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, y después de reaccionar y descubrir y encontrar oro con el grupo Indio, me habéis pedido muchísimo este tema, que es cantado también con Karin León. Así que vamos a reaccionar al vídeo, a la canción Dame un beso y dime adiós. Karin León con el grupo Indio. Bueno, ya sabéis, para respetar el trabajo de dichos cantantes, para respetar mi trabajo, hay que ir parando el vídeo cada ciertos segundos, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Y para que no se os olvide, por favor, regalarme ya un like. Y si nos gusta, al finalizar del vídeo podéis quitarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Eso sí, quedaros hasta el final para ver el vídeo, para ver si no os gusta, y si no os gusta lo podéis quitar, ¿vale? Y si os gusta, por favor, regalarme una suscripción, que es totalmente gratuita, ya lo sabéis, y a mí me estaréis apoyando a que el canal continúe en crecimiento. Así que vamos a empezar. Dame un beso y dime adiós con Karin León y el grupo Indio. Vamos allá. Este es el día más triste de mi vida. Te sienté aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos y no volvernos a ver por mis obligaciones y el temernos de esconder. Nada más ya al principio, ya me resulta una canción como que un poco sentida, ¿no? O sea, sobre todo la voz tan varonil. Esa voz tan varonil, no sé de quién es, ¿vale? Pero, no sé, me resulta una canción muy sentida. No lo sé. A ver si me lo dejan también introducir esto en el vídeo. Si lo estáis viendo es porque me han dejado introducirlo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que YouTube es muy estricto. Qué voz, ¿eh? Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no volvíes. Quiero recordarte así. Solo así. Con un beso. Y un adiós. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué introducción! O sea, impresionante. Sí que es verdad que la introducción del vídeo como tal dura un poquito, ¿vale? No sé si me la habrán dejado colgar. Si no, tenéis el vídeo original aquí abajito, ¿de acuerdo? Tenéis. Siempre dejo el vídeo original y el canal del cual agarro el vídeo. Lo tenéis siempre aquí abajito, ¿de acuerdo? Por lo que sea, no habéis podido ver en este vídeo la introducción porque YouTube me lo ha cortado, ¿de acuerdo? Pero ha sido una introducción preciosa con esa voz. No sé de quién es, pero me ha encantado esa voz. O sea, esa voz tan varonil, tan... Dame un beso y dime adiós. Me ha encantado. O sea, la voz... Esa voz me encanta, tan varonil. ¡Oh! Bueno, sabéis que tengo que ir parando el vídeo, ¿vale? Para respetar el trabajo de dichos artistas y para respetar mi trabajo, ¿vale? Yo voy a ir poquito a poquito, ya sabéis. Siempre lo hago porque así me lo exige YouTube, no porque yo quiera hacerlo así, ¿de acuerdo? Tengo que ir parando el vídeo. Sabéis que poquito a poco, pues, voy encontrando cositas en la voz, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión veo que Karin sigue en su misma línea, en la misma tesitura tenemos varias reacciones ya de Karin en el canal, ¿no? Y sigue con esos flips, ¿vale? Esos flips que son pequeñas desconexiones que hacen la voz. Le queda muy bonito y es muy característico de él, ¿vale? O sea, hay quien lo hace de otras maneras, pero él lo hace así porque se siente muy cómodo. Y aparte es un sello suyo, es un sello de identidad de él, ¿no? De cómo canta él. Ahí habéis tenido también unos pequeños flips. Los hacen muy marcados. Son unos flips muy, muy marcados. ¿Por qué? Porque es su sello. Tal cual, literal. Yo creo que aquí Karin, fijaros una cosa, hay varias reacciones de él en el canal y la verdad es que yo creo que Karin aquí se está luciendo mucho. Se está luciendo mucho, ¿eh? Bajo mi percepción, ¿de acuerdo? Y bajo mi punto de criterio como cantante y estudiante de vocal coach, ¿vale? Creo que se está luciendo muchísimo. Porque es una canción muy piano, muy suave, y él demuestra todo lo que puede hacer con su voz, ¿no? Yo creo que lo está demostrando. O sea, pienso así, ¿eh? Cuidado. A ver, hay quien me dijo, el grupo indio, míralo cuando es más joven, porque no sé qué, porque no sé cuántas, porque tal, porque cuál. A ver, los cantantes siempre digo lo mismo, ¿vale? Quien tuvo, retuvo. ¿Vale? Quien tuvo, retuvo. Y quien tuvo, mantuvo. O sea, literal. O sea, el claro ejemplo, el claro ejemplo de muchos cantantes que tenemos en el canal. O sea, no porque vayas a... Pues aquí estaba muy mayorcito y no sé qué, y aquí no se le escucha mucho muy bien la voz, no sé qué. Señores, es cierto que se puede quitar un poco, no la tesitura porque es la misma, pero pueden bajar de tono un poco. Pero eso no quiere decir que no tengan la misma voz que cuando eran jóvenes, ¿vale? O sea, es que es así. ¿Cómo? No me duele terminar. Precioso, ¿eh? No me quiero ver llorar. Es precioso porque además es que, fijaros una cosa, se nota que él está muy forzadito, ¿vale? Se nota que está muy forzado. Pero recordar una cosa y tener una cosa muy presente. Un cantante, cuando canta, realmente sabe hasta dónde puede llegar. Lo sabe perfectamente, o sea, hasta dónde puede llegar. Entonces, sí se le nota con mucha tensión en las cuerdas vocales, en los pliegues vocales, se le nota mucha tensión. Se le nota una voz así rasposa, como un pequeño raspiboy también en toda la voz. Pero es que yo creo que también son cosas que pasan y son cosas que son de la edad, ¿no? Que se va un poquito pues deteriorando la voz, pero es normal. Pero ya os digo, el que tuvo, retuvo. Y el que tuvo, mantuvo. Es así, o sea, es así. Y da igual los años que pasen. O sea, otra cosa es que tengas una afección en las cuerdas vocales, en los pliegues vocales que no te dejen cantar y que quieras o no, pues digas, no puedo cantar. Pero evidentemente, pues no vas a cantar igual como cuando eras joven. Pero tienes la misma tesitura de voz, lo único que te cambia es el tono. Es el tono. O sea, es igual como pasas de adolescente a adulto. Lo mismo. De niño a adolescente y de adolescente a adulto. Lo mismo. Es igual. Te suelen cambiar los tonos, ¿vale? Pero la tesitura es la misma. Habéis escuchado ese raspivo y dame un beso y dime adiós. Él lo hace así. Lo hace así porque él se siente cómodo. Él quiere interpretar así la canción. Él la ama así la canción. Él quiere transmitir eso en la canción. Él lo hace así porque quiere, señores. Seguramente si él lo hiciera, dame un beso y dime adiós, diríais, esto que contiene. Pero no. O sea, él lo quiere hacer así y él se luce así. O sea, y se luce muchísimo. Ay, Karin, es que me encanta. Se han juntado dos que tela, Karin me encanta. O sea, para mí es un cantante excepcional. O sea, Karin tiene una manera de cantar que es única. Es única. No quiere imitar a nadie. No puede imitar a nadie porque su sello es ese, el que estáis viendo ahora aquí. Lo habéis visto con banda, lo habréis visto disfrutando en el escenario y demás. Pero estas canciones así, tan intensas, entre comillas, él las interpreta y las canta muy bonito. Él hace una voz preciosa en estas canciones. ¿Se contiene muchísimo? Claro que sí, porque viene de banda. Porque viene de banda. Pero si bien es cierto que aunque esto sea de banda o no sea de banda, él le pone ese toque personal a la canción. Le pone esas dinámicas a la canción. Lo quiere hacer así. No me buscarás jamás. Ese pequeño jamás. Vibrato. Un pequeño bastante vibrato, de acuerdo, con un melisma precioso. Como habéis visto, esto no es banda, ni por asomo. Pero quería dejar claro también que siendo banda o no siendo banda, él tiene su toque y su sello personal. Karin tiene su sello personal. Y él es así, canta así. Y está comprobado. Yo lo he comprobado en varias reacciones que he hecho de él. Y tiene su personalidad y es preciosa la personalidad que tiene cantando. Preciosa. Es precioso cantando. Vale, ya ha empezado con una voz más de cabeza, más tirando de cabeza. Para los dos. Ya ha hecho una transición a una voz de pecho. No se la ha notado en absoluto. Para nada. Para nada se la ha notado. Pero sigue siendo precioso como lo canta. O sea, los dos se han juntado, se han juntado, vamos, uña y carne. Se han juntado uña y carne y creo que el hambre con las ganas de comer, como se dice aquí en España, ¿no? O sea, son preciosos los dos cantando este tema. Se le ve un poquito forzado, es normal, es lógico, es evidente. Pues él tiene ya sus años, su carrera extensa que tiene y es normal que se le escuche un poquito forzado. Normal, lógico. Está al mismo nivel que Karin. Partiendo de la base, que Karin es muchísimo más joven, evidentemente. Pero está al mismo nivelazo que Karin los dos. O sea, yo pienso que en esta canción se están luciendo los dos lo que no está escrito. O sea, lo que no está escrito se están luciendo. Toma, Serras Piboy. Toma, Serras Piboy. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar. Ahí ha abierto mucho la laringe, los pliegues vocales muy bien abiertos, con una voz muy bien proyectada. No te quiero ver llorar. Muy bien proyectada. Es la sensación como si estuviera bostezando. Llorar. Te pones a bostezar. Pues es parecida esa sensación, esa postura con los pliegues vocales. Es la misma técnica, para que me entendáis. A la hora de bostezar, a la hora de hacer lo que acaba de hacer Karin. Dame un beso y dime adiós. Aunque te extrañe, no volveré. Me encantan, me encantan esos toques. Aunque te extrañe, volveré. Me encantan esos toques, me encantan esos toques de Karin. Es la personalidad que él tiene. Es la personalidad que él tiene. Esa forma de cantar también, muy, entre comillas, raruna, ¿no? Con la boca así, un poco así, de lado, ¿no? Es una forma de querer. Pero me resulta una cosa como que él se siente muy cómodo cantándolo así. Se siente muy cómodo, ¿no? Que duda cabe que se han juntado dos voces excepcionales. Qué bonita la letra, ¿eh? Tal vez sea mejor para los dos. Un melisma con un vibrato estupendo el de Karin. Y totalmente en vivo, ¿de acuerdo? Totalmente en vivo. Se nota muchísimo que es en vivo. Hay en algunos vídeos, que sí que es cierto que tengo mis dudas desde el principio, porque evidentemente no puedo escuchar mucho. Luego al final del vídeo sí que digo, pues sí que es en vivo. Me gusta muchísimo escuchar a los cantantes en vivo, porque así les puedo ver muchas cositas en la voz, más que en un videoclip. En un videoclip no se le ve absolutamente nada a un cantante, ¿vale? O sea, quien reaccione a un videoclip es para sacar money, money. Ya está. O sea, literal. O sea, es para sacar money, money. Aquí es donde se encuentran los grandes artistas y donde podemos distinguir un poquito lo que hacen con las voces, ¿no? En un videoclip no se puede distinguir nada porque está todo remasterizado, ecualizado, está todo pasado por un estudio de grabación. O sea, es imposible, es imposible. Esto es lo bonito, señores. Esto es lo bonito. ¡Ay, qué bonito este flip! Vale, Karin también tiene ese pequeño raspiboy que hace en la voz, evidentemente, porque desde el principio ya lo conocíamos así con ese raspiboy que tiene, ¿no? Lo saca cuando quiere, cuando quiere y cuando le apetece sacarlo así, él lo puede hacer perfectamente, lo puede hacer perfectamente. Vale, ahí ha jugado un poquito Karin con una voz hablada y una voz cantada, ¿de acuerdo? Cabe destacar que son dos fenómenos en el escenario, literal. Y lo llevo diciendo todo el vídeo. Bueno, todo el vídeo en el principio no. Pero lo llevo diciendo la mitad del vídeo porque lo creo así, porque es que son los dos excepcionales. O sea, se compenetran muy bien en el escenario, hacen unas voces bastante buenas, bastante buenas, ¿vale? Son muy afinados. Hay algunas veces que el cantante del grupo indio se va un poquitito de tono, un poquitito de tono, señores, pero no vamos a juzgarlo, ¿vale? Aquí no estamos para juzgar a nadie. O sea, aquí estamos simplemente para escucharlos y para yo percibir lo que ellos están haciendo, ¿vale? Pero no vamos a juzgar a nadie, ¿vale? Simplemente se va un poquitito de tono, es normal, es en vivo y es lógico que se vaya de tono. Eso, si hubiera estado grabado en un estudio de grabación, eso no pasa. Y es por eso no me gusta, por eso no me gusta el escucharlos en un estudio de grabación, ¿vale? Porque quiero ver estas cositas, ¿no? Estas cositas, estas pequeñas, entre comillas, fallas, ¿no? Que no tienen mucha importancia porque está afinado total en toda la canción, pero en algunos trocitos se va un poquito de tono, lógico. ¡Fiera eres, Karim! ¡Qué fiera eres, Grupo Indio! ¡Qué fieras! ¡Qué dos fieras se han juntado en el escenario, señores! ¡Qué dos fieras! O sea, Karim tiene su personalidad, Grupo Indio, tiene su propia personalidad y la verdad es que me da muchísimo gusto que los cantantes de ahora se junten con los de hace años atrás porque los cantantes de años atrás no tienen que quedarse en el olvido. Que yo sé que seguramente no es el caso del Grupo Indio porque siguen activos y porque, o sea, no es el caso de todos los grupos que vemos en el canal, ¿no? Pero es muy bonito ver otras generaciones con las generaciones anteriores. Es precioso. Y lo que os digo siempre, escuchar siempre la música con el corazón. No escuchéis la música con los oídos porque con los oídos no os puede transmitir nada una canción, ¿no? Una canción como tal no os puede transmitir mucho escuchándola con los oídos. Hay que escucharla con el corazón. Y yo muchas veces me dejo llevar por el corazón y así me pasa, ¿no? Que siempre termino a moco tendido. Pero bueno, es normal, ¿no? Es normal, no lo voy a cortar. Soy así y así me moriré cuando sea, ¿no? Que espero que pasen años. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme recomendado este rolonón. ¡Rolón! Este rolonón en el canal. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción y en todas las anteriores. Claro que sí. Y ya sabéis, si nos ha gustado el vídeo podéis quitar el like. Y si no, me regaláis una suscripción. Así, de sencillo y de simple. Os mando un besazo muy, muy, muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero horrores, no sabéis cuánto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!